Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. Hoy, en este quinto domingo de cuaresma, que es el domingo de la alegría, y el último, el último domingo de esta temporada del ciclo de cuaresma, la lituria de la palabra, una vez más, nos viene a ofrecer una nueva creación. Dios quiere hacer de nuevo todas las cosas. Quiere recrear todo para que el diseño original persista en nosotros. La primera lectura, que está tomada de Isaías 43, del 16 al 21, el profeta Isaías anuncia la promesa de Dios que quiere hacer todas las cosas nuevas para que la belleza de su obra se conserve, y el ser humano pueda proclamar la grandeza y la bondad de Dios en la creación. Ante el escepticismo y la desesperación de un pueblo en cautiverio que piensa que Dios le ha abandonado por haber perdido la tierra, la libertad y el templo, Dios irrumpe la voz del profeta para ofrecer una nueva creación que ya está comenzando, y pronto verán sus primeros retoños. El pasado es una experiencia que se revive nuevamente aquello que se vivió en el éxodo, pero que no impacta la realización del futuro. Babilonia es un nuevo éxodo, el exilio es un nuevo destierro, pero frente a ello Dios viene a ofrecer algo nuevo, la salvación para su pueblo. Esta salvación la encontramos en el Evangelio tomado de San Juan capítulo 8 versículos del 1 al 11 sobre el caso de una mujer anónima que fue sorprendida en adulterio. Es extraño decir que el texto trate del caso de una mujer sorprendida en adulterio cuando debería haber la presencia de un hombre para que el adulterio sea realmente sorprendida, como puntualiza el texto, y ambos que sean condenados en adulterio. Llama la atención que la mujer no tiene nombre y se la identifique como adultera. También no se sabe si la mujer era una novia, una prometida o una casada. La ley de Moisés dice que si la mujer ya era comprometida y jugaba con un tercero, debía ser lapidada como aparece en Deuteronomio 22-23. Es decir, la norma aparentemente es clara. Lo más sorprendente del texto es que la mujer no está siendo llevada al tribunal para ser juzgada y recibir la sentencia, sino que se dirigen hacia Jesús para ponerlo a prueba sobre un tema espinoso que los mismos judíos rehusaban responder a causa de las complejas interpretaciones de la misna y porque los romanos no autorizaban a los judíos la pena capital. El texto dice que los fariseos y los escribas llevaron donde Jesús una mujer. En verdad, son los escribas quienes se ocupan de estos procesos y no necesitan recurrir a ningún otro, y menos aún cuando el caso está aparentemente claro. Además de recurrir a Jesús, lo llaman con el título maestro para poner en entredicho las enseñanzas de Jesús frente a un pueblo expectante que reconoce a Jesús como el maestro. El gesto enigmático de Jesús, que se inclina para escribir con el dedo en la tierra, puede que nos remita a Jeremías 17, 13. Que versa, los que te abandonaron, los que abandonaron a mi Dios serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor fuentes de agua viva. La respuesta de Jesús va mucho más allá de la casuística, de las normas matrimoniales establecidas. Jesús quiere llegar al corazón del ser humano para hacerle comprender que ninguna persona tiene que arrogarse para juzgar el pecado del otro, porque lo que a Dios le importa no es el pecado, sino el pecador que se convierta. Es decir, que acepte a Jesús como el Salvador y que siga su propuesta que es la del reino. Pues la misma ley de Moisés llama a que nadie se ponga por encima del otro en cuestiones de pecado. De allí la respuesta de Jesús a los fariseos y a los escribas. ¿Por qué ellos son los primeros en abandonar la escena? Si tanto era el escrúpulo religioso, ¿por qué salieron primero sin que fueran a aplicar la ley de Moisés? Entonces, es ahí cuando nos advierte Moisés en la ley que nadie debe aprovecharse del pecado del otro. Al final de la escena, el diálogo de Jesús con la mujer es curioso porque ella se dirige a Jesús con el título de Señor, contrario a como lo llamaron los fariseos y los escribas, Maestro. Jesús es el Señor que rehace la humanidad deteriorada. Nos dice que en el texto que Jesús se levantó y le preguntó a la mujer, ninguno te ha acusado, ninguno te ha condenado. Aquí es el hecho cuando Jesús, encontrándose solo, da respuesta, una respuesta final hacia la mujer. Vete en paz y no peques más. El hecho de inclinarse refleja el acto de un Dios que se anonada y se abaja ante la sorpresa del pecado que acecha al ser humano. El acto de levantarse es el mismo acto de levantar a la humanidad en la figura de la mujer para encontrar la novedad del amor de Dios por encima de nuestros méritos y de nuestros pecados. Por eso, San Pablo, en la segunda lectura tomada de la carta a los filipenses, capítulo 3, versículos del 8 al 14, nos da el testimonio de que todo es basura. Nuestra legislación, nuestros prejuicios, nuestras concepciones, incluso de Dios. Todo es vago comparado con la apuesta hacia Jesús. Hacia Jesús, no como una doctrina, ni mucho menos como una fía ideología, sino como la historia de un hombre que se apasionó de Dios y la humanidad para devolvernos aquello que por el pecado lo habíamos perdido. La gracia del Señor nos acompaña en nuestro camino. Paz y bien.